El toco de la vida De verdad Do you understand Do you, do you Si la gasolina sube otra vez Vengo que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega ajedrez A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos francés Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, no me sienten Somos un agujero En medio del mar y el cielo Quinientos años después Una raza encendida Negra, blanca y caína Pero quien descubrió a quién Eh, eh, eh De verdad De verdad De verdad De verdad Ay, el costo a la vida Eh, ya ven Arriba tu huevo Y el peso te baja Eh, ya ven Pobre ni se ve Y la medicina Eh, ya ven Camina a través Aquí no se cura Aquí no se cura Y ya ven Calma en el pie Aquí Y ahora el desempleo Y ya ven Vimos Dios también A nadie le importa No Y ya ven Tú y no hablamos francés Ni a la Mitsubishi Y ya ven Y a la Chevrolet Hola La corrupción pa' arriba Eh, ya ven Pa' arriba tu huevo Y el peso te baja Eh, ya ven Pobre ni se ve Y la delincuencia Eh, ya ven Me pillo esta vez Aquí no se cura Eh, ya ven Y un calmo en el pie Aquí, aquí, aquí Eh, ya ven Aquí, aquí Y ahora el desempleo Eh, ya ven Vimos Dios también A nadie le importa Eh, ya ven Hoy no hablamos francés Ni a la Mitsubishi Eh, ya ven Ni a la Chevrolet Oh, oh, yeah Ay, ya ven No, 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 no Y la Chevrolet ¡Gracias!